Hoy en usted señor Zambada le quisiera preguntar Cómo poder integrarme a su equipo para estar A lo servicio de usted y a lo del señor Guzmán Hoy en usted señor Zambada le quisiera preguntar Cómo poder integrarme a su equipo para estar A lo servicio de usted y a lo del señor Guzmán Sé que a mí no me conocen pero los conozco bien En reuniones y corridos de ustedes hablan muy bien Desde niño yo he soñado Ser gente de su cartel Un saludo para el fantasma y para el bravo también Para el chino al traje de uno Pura gente de poder Y cual compas yo lo hago Mis armas están al cien Un saludo a la gente que no pude mencionar Tenemos todo el apoyo Y las armas para cuidar A esos dos grandes señores Que al mando siempre estarán Que al mando siempre estarán Y lo que me lo reservo Yo no lo quiero mencionar Cuando yo esté en el equipo Ahí lo podrán escuchar La confianza y el respeto Me los tengo que ganar Ahora sí ya me despido Muy pronto me mirarán En el álamo y la tuna Y mi lindo culiacán A la orden del MZ Y a la del señor Guzmán